Más de 1.045 hectáreas sembradas de frijol resultaron afectadas. El tric de las flores asestó un duro golpe en una provincia que planifica la siembra anual de 5.000 hectáreas del grano. Tanto de las hojas como las flores como los botones florales y las vainas pueden traer malformaciones, las plantas pueden atrofiarse y en el caso de un ataque muy intenso puede provocar la caída de las flores o de los botones florales trayendo consigo que no se formen las vainas. Y en el caso de que las flores y los botones florales floren sobrevivir al ataque de la plaga ya estas vainas vendrían como deformaciones. Lo que trae consigo es la disminución de los rendimientos. El trabajo de los especialistas se ha enfocado en profundizar los conocimientos sobre la plaga y encontrar alternativas para minimizar posibles daños en la próxima contienda. Esta campaña en la provincia tiene un plan de siembra de 5.000 hectáreas, se debe proteger alrededor de 3.000 hectáreas de frijol. En este caso hay alrededor de 3 insecticidas para, en este caso, el cultivo de frijol e incluidos tratamientos de CODAOLIO-K, que fue uno de los productos que nosotros evaluamos en este caso, en el experimento que se hizo en la Estación Territorial de Protección de Plantas de Caunao. Se utilizaron diferentes variantes de control y dentro de ellas mostraron los mejores resultados. La sal potásica, ECODAOLIO-K, el NICOSAVE, que es un producto a partir de la tabaquina que lo produce la Biofan, la Boberia Baciana, que se produce en los CREES de la provincia, que es un agente de control biológico, que se obtuvieron efectividades técnicas hasta 89%. Sin embargo, la mejor estrategia resulta el manejo integrado de los cultivos, desde la preparación de los suelos, las siembras en tiempo y el tratamiento de las semillas. No podemos tener un buen éxito en el control del tris si no tenemos una buena vigilancia. Es importante la detención de la plaga en el momento oportuno, por lo tanto, los productores tienen que estar capacitados en este sentido. Se logró crear o diseñar un pequeño plegable que tenemos pensado durante esta semana reproducir unos 2.000 ejemplares y poderlo distribuir en las principales bases productivas, a principales productores, de forma tal que conozcan, sobre todo, dirigimos el plegable hacia las características del insecto, dirigimos el plegable hacia los síntomas y daños que se pueden observar. Se dirigió a la influencia de las variables climáticas, que creo que es algo importante a tener en cuenta, en el sentido de que si es una campaña de altas temperaturas, si es una campaña seca, de poco periodo lluvioso, pueden haber mayores afectaciones. No solo el frijol quedó dañado con el tric de las flores. Un total de 20 plantas funcionan como pedantes del insecto. La preparación oportuna se traduce en ventajas para que en esta campaña de frío los resultados sean favorables, evitar pérdidas a la economía del país y asegurar así la comida para el pueblo. Yanelis Pereira García, Notizur.